¿Qué es lo que se ha hecho con el juramento? Fue por la memoria de los 30.000 desaparecidos, así que creo que he cumplido el mandato y creo que le hizo honor, digamos, sin ser agrandada, creo que para nosotros que venimos de la militancia, esto fue una militancia más, y bueno, ese recuerdo me llevó, muy lindo recuerdo. ¿Eso de la experiencia, digamos, que sumaste, te vas...? La experiencia es mucha, nosotros venimos de frentes sociales, de la calle, del sindicato, donde la demanda es distinta, la pelea es distinta, acá tuve que aprender a negociar, a hablar, a pausar, a cosas distintas de lo que estábamos acostumbrados en lo que es un sindicato, pero una experiencia riquísima. Y la verdad que además con el personal de la legislatura, no tengo nada que decir, al contrario, me han respetado, me llevo grandes afectos, y bueno, voy a seguir militando porque seguiré en el bloque, así que nos vamos a seguir viendo.